Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo Hoy día estamos solitos, Antonio, Patricio, para usted y nosotros siempre nos fijamos mucho en lo que está publicando el periódico El Siglo y lo propiciamos, aquí tenemos varias portadas de El Siglo que la idea es que usted vaya adentrándose también en las lecturas que allí hay Vamos a hacer una aclaración en sociedad El Siglo no nos auspicia a nosotros, nosotros estamos promoviendo el Siglo Estamos promoviendo el Siglo ¿Y saben por qué lo estamos promoviendo? La verdad es que cuando asumió el Papa Francisco, a mí la verdad es que me gustó No sé, porque era buena palabra, le gustaba el fútbol, era como bien popular y además tiene pensamiento latinoamericanista Es que había una asociación también, había una asociación de que los argentinos eran los mejores del mundo Pero eran, eran claritos Pero encima... Perdieron contra Brasil Claro, perdieron contra Brasil Además tenían al Papa, entonces son muy grandes los argentinos Ya, pero en realidad el comentario iba para otro lado De hecho, debo reconocer que abiertamente el día de hoy a mí me está gustando más el Papa Francisco ¿Por qué? Porque en una entrevista que le hicieron hace poco tiempo atrás Le preguntaron qué pensaba de los movimientos marxistas, de la política comunista Y señaló, verbalmente, o sea, lo señaló él, lo expresó El Papa Francisco dice que los comunistas piensan como los cristianos Y es más, además dijo Que Cristo hablaba de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos Tenían que tomar las decisiones para hacer una vida más justa Y eliminar de las decisiones de los países a estos barrabás Así, tal cual, de estos barrabás Que se toman el poder Que se toman el poder y que se hacen cargo de la política Me gusta, Francisco Bien, la verdad que ese es uno de los temas que está al siglo Por eso es interesante y nosotros lo propiciamos, ¿no es cierto? También están las siete propuestas que Trump, ¿no es cierto?, hizo Y que explica su victoria También los Estados Unidos están en la calle Pero contra Trump ¡Qué terrible en todo caso! No, qué terrible que haya sido elegido Trump Bueno, qué tan terrible lo vamos a ver en un tiempo más Nosotros sabemos que ha ganado, ¿no es cierto?, el sector más derechista de la sociedad americana Pero, te voy a decir más En el país promulgan ley que tipifica delito de tortura Esto no está tipificado en la ley Ya se ha hablado sobre los derechos de las personas, todo eso Pero el delito de tortura es algo que, ¿no es cierto?, se ha logrado en este gobierno Y que sigue, ¿no es cierto?, su proceso, su desarrollo para la perfección en la Cámara de Diputados La mesa del sector público solicita a la presidenta retomar el diálogo Que es algo no menor porque ya llevamos unas cuantas semanas, ¿no es cierto?, de paro Y para la próxima semana seguramente estaríamos pensando de la misma manera Probablemente continúe Probablemente continúe La verdad es que las relaciones están estancadas Y ahí hay diversas posiciones, por supuesto También dirigentes sindicales de la nueva mayoría Frente a la contingencia hicieron una declaración Esa está en el periódico El Siglo Donde señalan claramente su posición respecto a que el Partido Comunista votó diferente, ¿no es cierto?, al bloque de la nueva mayoría Por supuesto, apoyando a los trabajadores en su necesidad de mejorar sus condiciones económicas En la parte política, el Partido Comunista es necesario aclarar las cosas, y eso lo vamos a ver un ratito más Perfecto, Pato, te propongo algo Mira, no me propongas nada No queremos que la situación siga escalando, señala el presidente del Partido Comunista Y sabe lo que dice Guillén, el presidencial de este minuto Versus Lagos y otros más que van apareciendo Debemos preservar la unidad de la coalición Y en la parte cultura, el teatro como espejo de la sociedad También, reediciones y homenajes de Bolaño y Donoso Y también en cultura, el regreso de Tito Escarte, un músico Todo eso lo encuentra en el siglo Ahora sí Ahora sí Bien, pues, para entrar en tierra derecha En tierra izquierda, en realidad, porque estamos en el Carmapueblo, por supuesto Vamos a hablar sobre educación La semana pasada hicimos un programa que tenía que ver también con educación Y cómo a lo largo de nuestra historia se ha ido constituyendo nuestra estructura del sistema educacional chileno Hoy día vamos a ver un video de Ernesto Águila Que es director de estudios pedagógicos de la Universidad de Chile Y lo vamos a comentar aquí con usted Históricamente, el tema de la educación en las constituciones políticas de nuestro país Por lo menos, en las tres constituciones que han sido más estables en el tiempo La de 1833, la de 1925 y la de 1980 Enfrentan y definen el tema de la educación a través de dos grandes títulos El derecho a la educación, en el caso de la actual constitución, corresponde al numeral 10 Y la libertad de enseñanza, que en la actual constitución corresponde al numeral 11 del artículo 19 Bajo el capítulo, o bajo el título, mejor dicho, de derecho a la educación Se definen los propósitos, los fines de nuestro sistema educativo Se definen los niveles de este Se define también el rol del Estado Y el aseguramiento o universalidad que ciertos niveles del sistema educativo Tendrán para todos los chilenos y chilenas Y también se definen ciertos rasgos de la educación Y se menciona el rol de las comunidades en el sistema educativo Eso a grandes rasgos es lo que está bajo el título de derecho a la educación Es importante entender que yo diría que bajo el título de derecho a la educación Se define aquello que va a ser común a todos los chilenos y chilenas en el ámbito educativo Y por otro lado, bajo el título de libertad de enseñanza Lo que se ha tratado, o se trata allí, es del reconocimiento Que tienen los individuos y las organizaciones intermedias para fundar y administrar colegios en Chile Se establecen ciertos requisitos que deben estar presentes para fundar esos colegios Y también en otro ámbito se reconoce la libertad de las familias de elegir la educación de sus hijos Cuando hemos trabajado en la redacción de este capítulo de educación Dentro de lo que podría ser una nueva constitución política Siempre he señalado a mis estudiantes que es necesario no solamente fijarse en lo que dice Yo les señalo que es importante fijarse en lo que allí se dice Pero también en lo que no se dice En aquellos términos o conceptos que no están considerados Un concepto que no está presente, por ejemplo, es el de educación pública En las constituciones de 1833 y de 1925 Se señalaba que la educación pública era un deber preferente del Estado el desarrollarla Sin embargo, esa definición Esa definición que explícitamente señalaba la educación pública y el rol del Estado en su fortalecimiento Desaparece la constitución de 1980, que es la que actualmente nos rige Desaparece bajo un concepto de Estado subsidiario Y por lo tanto lo que se señala es que será deber del Estado financiar una educación básica y secundaria Pero no hace esta distinción entre educación pública y educación privada Bajo la idea de Estado subsidiario pasa a ser indistinto lo público y lo privado en general Y por lo tanto un tema no menor a reflexionar y a tener presente en la redacción De los capítulos de educación de la nueva constitución política Es tomar la decisión de si efectivamente se va a señalar o no a la educación pública Como una tarea preferente del Estado Y si ello en ese sentido se va a retomar las definiciones de la constitución del 33 y la del 25 O se va a seguir con la definición actual en que no se reconoce esta tarea fundamental del Estado en el fortalecimiento Bien pues, obviamente nosotros tenemos que acotar un poco los tiempos dentro del programa Por lo tanto el video tiene que durar un tiempo determinado Lo tenemos que achicar Pero ustedes lo pueden encontrar en Youtube Todos estos videos se pueden encontrar en Youtube Ahí cuando usted está aburrido de repente o tiene ganas de investigar sobre alguna cosa Busque precisamente este tema, este video que habla de Ernesto Águila Director de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile Que habla precisamente sobre la educación chilena en esta constitución de 1980 Que hasta el momento nos sigue dando algunos dolores de cabeza en realidad Claro, y su proyección en la próxima constitución En realidad el proyecto de trabajo que tiene la Universidad de Chile Durante por lo menos este periodo, este tiempo Fue desarrollar un programa a distancia Para personas que están interesadas en derecho constitucional Y específicamente especializadas en lo que tratan Los temas del cambio constitucional que se viene para el año que viene Que de hecho ahora a final de año también va a haber un fuerte desarrollo De los conceptos que van a estar a la base de nuestra nueva constitución La verdad es que Águila plantea que nosotros dentro de artículos específicos incluso Se define lo que es derecho a la educación Y donde se define libertad de educación dentro de nuestro país Pero desde el prisma de lo que se generó a partir de la constitución de 1980 Es donde la libertad de enseñanza se plantea y se plasma Desde una función netamente de la otorgación de recursos A la fundación de nuevos colegios En donde obviamente se empieza a embiscuir en temas de educación estatal La educación particular Y por supuesto nace este híbrido que tenemos en este momento Que es la educación particular subvencionada Cuando tú tienes un estudiante Que tiene la posibilidad de seleccionar en un sistema determinado Obviamente los resultados que tiene son bastante favorables Y es uno de los problemas que se generaron a partir de la creación de la educación particular subvencionada Sin embargo, según lo que dice Águila El derecho a la educación que está establecido dentro de nuestra constitución Solamente establece el derecho al acceso a este sistema Por lo tanto, es responsabilidad de la persona Del sujeto, del individuo Del particular Optar a un sistema educativo dentro de nuestro país Pero resulta que en el año 1833 y en el año 1925 Las constituciones, las reformas constitucionales que hicieron en ese momento Establecía claramente Que la educación en nuestro país era deber del Estado Y lo plantea de la siguiente forma Actualmente, el derecho a la educación no está presente en el concepto de educación pública No se define como educación pública Simplemente se establece el derecho a la educación Para acceder a ella desde los diferentes organismos que entregan educación Y eso está plasmado en un decreto, en un artículo incluso que tiene nuestra constitución Decreto y artículo que en realidad nosotros Tendríamos que ser capaces Desde nuestro conocimiento ciudadano Deberíamos ser capaces de cambiarlo De transformarlo Y solicitarlo a las autoridades Que vuelva Vuelva La educación al Estado Nosotros tuvimos educación estatal Gratuita y de calidad Y de hecho dentro de educación básica Y parte de la educación media Durante muchos años dentro de nuestro país Sin embargo, esto cambió Bueno, tú también tienes la realidad del cambio Yo vengo a ese periodo La verdad es que a mí me ha correspondido estar en todos los cambios Que ha habido, ¿no es cierto? En los últimos 30, 40 años en educación Tomandiste a trabajar en el computador con BASIC La verdad es que nosotros hacíamos matemáticas con palitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Con palitos Ah, bueno, yo todavía enseño con palitos para que aprendas mejor Tenía un nombre extranjero, por supuesto Esta técnica de aprender las matemáticas Y la verdad es que han ocurrido bastantes cambios El cambio más terrible, diría yo Fue el de la constitución de los 80 Que alejó, ¿no es cierto? Al pueblo de la cultura Alejó al pueblo de una educación de calidad O sea, lo segregó más todavía de lo que ya Al segregarlo Al poner tipos de educación, ¿no es cierto? Y a dejar la libertad Para que se hiciera negocio con la educación Se manifestaron todos los males, ¿no es cierto? Del sistema de mercado En el sistema de mercado es muy bueno Más o menos malo Y raquete malo también Entonces, eso se expresó, ¿no es cierto? Hasta nuestros días En un tipo de educación, ¿no es cierto? Que es muy mala Y otra que es de excelencia para los que pueden pagar Eso está claro Ahora, ¿qué es lo que busca Águila? Lo que Águila está señalando Y nos está indicando como mensaje Es que en esta nueva constitución En la cual debemos participar todos los chilenos ¿No es cierto? Debería estar explícito Que la educación debería ser responsabilidad preferente del Estado Responsabilidad preferente del Estado Es decir, el Estado ser algo así como el dueño de la educación Y definirla como educación pública Y definirla, además, como educación pública Una vez que suceda eso Pueden venir muchos otros cambios Asociados que nos permitirán a nosotros Desarrollar una educación de calidad Un ejemplo muy concreto Un ejemplo muy concreto Para que la gente entienda también Qué significa tener una constitución Que plasma una modalidad distinta De hacer educación Y no que sea derecho y deber del Estado Generarla o llevarla a cabo dentro de un país Actualmente Todas las reformas que se han hecho a nivel de educación Están fundamentadas Desde esta constitución Que no la podemos modificar Lógica neoliberal Entonces, obviamente Todos los organismos Que son dueños de empresas relacionadas con educación Que son dueños de las universidades privadas Que son dueños de colegios Particulares subvencionados Que son incluso Trabajadores de este sistema Obviamente Ven un problema Más o menos grande Cuando la educación Pasa al otro nivel Pero constitucionalmente Están 100% validados Todos los organismos Y todos los sistemas Entonces, frente a eso Lo que nosotros necesitamos hacer En esta nueva constitución Es que La educación chilena La educación nacional Sea evidentemente estatal Y que se defina como estatal Hay un punto ahí ¿Y qué pasa con el sistema privado? Fíjate que en el año 1925 Si está establecido el sistema privado Pero se establecía bajo este parámetro mixto Es decir La educación estatal Es financiada 100% por el Estado Y la educación particular Puede coexistir Pero funciona a través de recursos particulares A través de los recursos que la gente Quiere Para O sea, quiere Quiere entregar Para que se provoque esta educación Que también, por supuesto, es falido Estamos en una sociedad Que tiene que abrirse A la posibilidad De que la gente Pueda 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 tener a la larga La educación que ellos quieran Si a la larga Eso es en definitiva La educación estatal En este momento Incluso tiene ciertas coacciones Que le impide también Tener proyectos educativos propios Y tiene que ver también Con este paradigma De la educación Subvencionada por el Estado Esto que se le llamó en algún momento La subsidiariedad Del Estado al Sistema Nacional Te voy a nombrar algo Que yo creo que tú lo conoces Cierre de Escuela Sindical en San Fernando Efectivamente Tuve la oportunidad El gran honor De estar en el cierre De la Escuela Sindical Organizada por el Senda En San Fernando Actividad que duró Tres meses Ya Y el sábado 5 Acaba de finalizar La ceremonia de titulación Se llevó a efecto En la sede De los contadores De la ciudad Ubicada en la calle Yumbel con Carampanga Puros nombres Yumbel con Carampanga Se entregó Diplomas de acreditación A los 30 O más participantes Yo conté Incluso más Ya La ceremonia Contó con la presencia Del subsecretario Del trabajo Francisco Javier Díaz No es menor Que un subsecretario Del trabajo Esté ahí con su gente No es cierto Con las cámaras Con todo aquello En una finalización De un proyecto Como ese Realizado por Senda También estaba El senador Juan Pablo Letellier Había dirigentes De la CUT Dirigentes sindicales Alumnos De diversas agrupaciones De trabajadores Fíjate que Finaliza la ceremonia Con una clase magistral Del economista Y director de Senda Hugo Facio No es menor Hay que recordar Que Hugo Facio Tiene más de 80 años ¿Ya? Igual, no es cierto Con una claridad increíble Entregando su visión A los trabajadores Como la claridad Que tenía Don Juan Herrera Como la claridad Que tiene Don Juan Herrera También Fíjate que Podríamos ver ese video Sí Lo vamos a ver enseguida Hugo Facio Se refirió Al momento actual Que atraviesa La economía chilena Abortando tópicos Como la desaceleración Económica Que sufre el país Y como Afecta también A los trabajadores Y también A temas como Medidas anticíclicas Como reactivar La economía La calidad Y la capacidad Adquisitiva De los trabajadores Para poder No es cierto Reactivar la economía Yo te digo Que los El aplauso Que le dieron Los trabajadores Y los que estábamos ahí Fue Cerrado Fuerte Poderoso Porque estamos Precisamente Hablando de esos temas Por el tema del paro Yo los quiero invitar A ver un video En que uno De los sindicalistas Que es Don Juan Herrera Sindicalista Campesino De la Rayquil Le hace Un homenaje A Hugo Facio Y también Se dirige Principalmente Al subsecretario Del trabajo Veamos pues El video De ese año Donde por primera vez Llegaron los trabajadores Al poder En San Vicente Tahuatagua Para cumplir Un trabajo Que se discutió En la masa Con los trabajadores Y con la gente Que estaba En la colonia Pedro y Reserda Y que a veces Se olvida La historia De este país Gracias a Pedro y Reserda Hubieron tres Colonias En este país Y yo llegué ahí En una empresa A cargo De una exportación De limones Y no me convertí En negrero De las grandes empresas Sino que Les pedí justicia Porque se estaban Llegando Lo mejor del país Para Inglaterra Estados Unidos Para todos los países Porque no había limones En el mundo Esa es la experiencia Sagrada Que tenemos Algunos dirigentes Sindicales Conocimos la cárcel Pero no las derrotaron Yo ahí ya soy Dirigente sindical Porque Los compañeros De Superpollo Me eligieron Dirigente De la CUP Provincial Con 5.700 votos Porque En un momento dado La historia De este país Con Guillermo Zorrilla Ministro del Interior De San Pablo Allende Enchamos un compromiso Con Superpollo Para que vendiera En los mercados formales Esas cosas Para el abastecimiento De ese pueblo Cuando Salvador Allende Fue presidente Y que yo estuve En todas las campañas De este caballero Y conocí Toda la La presidencia De la república Donde la sangre De él Y pide justicia Todavía Esa es la labor De nosotros Yo valoro Que el Amigo Reemplazante Del ministerio Del trabajo Este aquí La historia La hacen los pueblos La hacen los trabajadores Y no la hace nadie Más que ellos Pero hay que fortalecer La organización Yo valorizo Esto que se hizo En estos Dos o cinco meses ¿Por qué? Porque los jóvenes No conocen la historia No le podemos Echar la culpa a ellos Si no la culpa La tenemos nosotros mismos Una autocrítica Porque los trabajadores Son el puntual del país Cuando los trabajadores Producen Las grandes dinarquías Ganan plata Y eso es lo más sagrado De la historia Por dos razones Muy sencillas Porque la vida De los trabajadores Desde Recavarren aquí Hay fechas históricas Incluso El primer juramento Como diputado No lo pudo hacer A la pinta de él Tuvo que hacerlo A la pinta De los burgueses De esa época ¿Qué pasó en ese momento? Él dijo Yo le prometo Al pueblo Lo desligaron De la Cámara de Diputados El año 1920 Esa es la historia De este país Cuando mangunean Y echan abajo Todas las cosas De los trabajadores Por eso que yo A todos ustedes Le digo Fortalezcamos la organización Ingresemos A la organización Los temporeros A veces Se bajan Con veneno Y no Como Ranquil Reclamamos Hace 6 años atrás En Linares Cuando se envenenaron Más de 5.000 personas Con veneno Estirado A esas cosas Entonces Estimado ministro Hay que discutir Más de estas cosas Y que las grandes empresas Incluso los patrones Yo en mi historia De dirigente sindical Un hermano Un hermano De los Vial Que son los dueños De Superpollo Un día mandó a una niña A ralear los duraznos Y había un durazno Pintón Y se lo comió Y murió El año 1900 En 1971 Y ahí estuvo Ese dirigente Exigiéndole A ese caballero Porque tenía un contrato Y tuvieron que pagarle La indemnización Y dejarle a la madre De esa niña Una indemnización De por vida Porque también Los dirigentes Teníamos que tener Las matemáticas En la cabeza Y las leyes En la cabeza Las dos leyes De 16 De 16 25 y 16 De reforma agraria Se eliminaron Hoy día No tenemos ni una ley Tenemos el puro puño Y la organización Para defender Los trabajadores Y a veces Le caemos mar A los dirigentes De las inversiones Del trabajo ¿Por qué? Porque también Hay incrustado Ahí Elementos Que no los voy a Apelar Pero se los pongo De ejemplo Elementos Que los puso La dictadura Entonces Son dolores Que tenemos Adentro Voy a terminar Diciendo una sola cosa En Millagüe Hay campesinos Que tienen Mucha capacidad Que los consagra La empresa Conchitoro Y déjenme Tranquilo Que Conchitoro El 70% Es de la iglesia católica Y que yo Respeto a la iglesia católica A Jaime Silva A Jaime Silva Enrique ¿Por qué? Porque en un momento dado Le dijo Al caballero Que gobernara El país Está bueno Por los crímenes De este país Y yo le rendí En Brasil Porque fui Por la Federación Campesina Y por la Arranquil A un congreso De los Sin tierra Donde Dijeron a Lula Después Y hoy día Lula Y el presidente De la república La presidenta de la república Tan Vapuleado Con la ultraderecha Brasileña Lo mismo que puede pasar En este país Para mí La presidenta de la república Perdió a su padre La presidenta Del partido socialista Perdió a su padre ¿Cómo no vamos a estar Con ganas De mejor organizar Los trabajadores Porque merecen El respeto Toda la unidad Adelante Compañeros La lucha de ustedes Si yo tengo 81 años Pero voy a morir En el frente sindical Porque aprendí De la vida Los sufrimientos Del pueblo Siendo un niño Trabajador ¿Le da? ¡Bien, chile! ¡Mira la revolución Chilera, compañero! ¡Mira los trabajadores Chilenos! ¡Mira los trabajadores Chilenos! ¡Mira la revolución Chilera! Don Juan Herrera Dirigente sindical Campesino La verdad es que Siento que la gente No tiene la capacidad De la palabra Que tenían Los antiguos Dirigentes sindicales E incluso Algunos Candidatos O políticos Que Que hacen de estos Típicos discursos Elaborados Construidos Asesorados Y todo eso Es una práctica Que tenía La gente De antaño Que bueno Que todavía Podamos disfrutar De estas personas Vivas Que puedan Hablar Estas cosas Tan Tan Efectamente Y tan claramente También Alguien decía Alguien decía Por ahí Que un pensamiento Comunista Siempre es un pensamiento Joven Y yo sigo Criendo mucho En eso Es un pensamiento Liberal Es un pensamiento Que entusiasma Que emociona Que es Agradable Escucharlo Y que a su vez También Es pasional Es sumamente pasional Fíjense que A don Juan Herrera Yo lo conocí Cuando estábamos En el proceso De Este De asambleas Constituyentes Autoconvocadas Pasamos al nivel Regional Y en el nivel Regional Don Juan Herrera Plantea lo siguiente Estamos hablando Precisamente De los políticos Y las instituciones Políticas Dentro del país Y se generó Un debate Bastante grande Y alguien dice Bueno, es que en este momento ¿Qué candidatos Están libres de culpa? Y don Juan Herrera Se levantó Y dijo Los comunistas Pero con una convicción Que a uno le llega Al Al pihuelo Como decían Algunos por ahí La fibra De la piebra Y de hecho Todo esto Nos hace pensar Y repensar Qué es lo que está pasando Con la política nacional Qué es lo que Sucede Con Con todo esto Dímite y grites Con estos Acuerdos Con estos Desacuerdos Con estos desenfados Que se provocan Dentro de los conglomerados Políticos En donde Nosotros Siendo bien honestos Y lo hemos dicho En el programa Lo hemos dicho también Con los candidatos Que tuvimos acá Un poquito desencantados De algunos discursos Políticos Muy volátiles Muy oportunistas Y en muchas ocasiones Muy populistas Lamentablemente Estos discursos Populistas Terminan ganando elecciones Basta con ver Lo que pasó En Estados Unidos Por ejemplo Palicio Martínez Encuentros Encuentros Y desencuentros Efectivamente Es necesario Aclarar En muchas cosas Respecto a la posición Del partido comunista Asumida Frente al paro De la mesa Del sector público Y que La verdad Es que si yo Defiendo a los trabajadores Tengo que defenderlos Hasta el final Esa es una Una cuestión Propia a los comunistas Vamos a estar allí Eso es lo que se busca Y Aquí cuando se defiende Esa posición Que es la nuestra Que es la de los trabajadores Lamentablemente Y corporativamente Los demás partidos De la nueva mayoría Sacaron una declaración Como así por el lado Así como Como oficialista Como por debajo Como por debajo Así Toma Hay una declaración Toma Salió muy feo Después No es cierto Que los propios Dirigentes sindicales Fueron desalojados Del hemiciclo Y la verdad Es que Con mucha Mucha bravía Diría yo Estaban defendiendo Sus derechos No puede ser Que toda la carga De este De este momento Económico Adverso Diríamos Caiga sobre los hombros De los trabajadores Si hacer No es cierto Una proposición De un reajuste De un 3,2% 3,2% Es la nada Es la nada misma Y nosotros sabemos Que al final De este año Igual vamos a quedar Bajo el IPC Entonces ¿En qué se gana? En nada No recuperamos nada Muy por el contrario Si la cuestión Está peor Está peor A mitad de año Y ya estaríamos No es cierto Bajando Automáticamente Nuestros sueldos Ese es el tema Que alguna vez No es cierto El Estado También se ponga Y le dé dinero Que corresponde A los trabajadores Para mantener Su situación económica Esto Por supuesto Que no les gustó A los partidos De la nueva mayoría Pero ¿Qué es lo que dijo El Partido Comunista? Es necesario Estar las cosas Ejemplo En una reunión Que se mantuvo De parte del Partido Con el Ministro del Interior Mario Fernández Con el objetivo De reanudar ¿No es cierto? Las relaciones Con la nueva mayoría Y el Gobierno Luego que La colectividad Anunciara Que no participaría En el Comité Político De la Unidad A raíz del aislamiento Que sufrió Por parte De los otros partidos Desconglomerados Tras la votación Del reazgo Intersector Público Ese es el tema La conversación Fue distendida ¿Ya? A puertas abiertas Donde se esclarecieron Las posturas Respecto De la situación Política actual Y donde se abrió La posibilidad real De superar El impas Generado Taylor Que es el presidente Del Partido Comunista Dijo Que tenemos disposición Para conversar Con los partidos De la nueva mayoría Para tratar De ponernos de acuerdo En cómo seguir adelante Y no perturbar Lo que estábamos haciendo Y agregó Que continuarán Con el ordenamiento De los proyectos Las prioridades Y el nuevo trato Que se acordó En una vez anterior Donde ya habían Algunos desacuerdos ¿Ya? Por eso es necesario Que se aclaren Las cosas ¿Ya? En relación Al reajuste Del sector público Fue muy preciso ¿No es cierto? Al ministro Le entregamos Un solo mensaje Uno no más ¿Ya? Que procure Y haga el esfuerzo De que el gobierno Converse con Todos los trabajadores Porque aquí Hay una dicotomía Terrible Hay un desencuentro Terrible Entre el discurso ¿No es cierto? El gobierno ¿Y para qué Nosotros pusimos Este gobierno ¿No es cierto? ¿Dónde está? ¿Ya? Sí, de que me acordé Y ese es un tema Pero terrible ¿Tú te acordaste? Al tiro del paro De los profesores Sí, pues allí Ocurrió lo mismo Y se le echó la culpa A las directivas Del colegio de profesores En consecuencia Que había O sea, la directiva Los discos Los estos Los otros Conflictos Diferencias Los disidentes Que los otros Y al final Lo único que salió perdiendo Fueron los mismos Profesores A los que se estaba defendiendo No, o sea Es que De que otra cosa me acordé Hablando en términos religiosos También Que me interesó mucho La noticia del siglo Que aparecía Sobre el Papa Francisco No, no lo mezclemos No lo mezclemos Sí, pero mira Por favor El año que viene Se cumple el señal Del nacimiento De Violeta Parra Y Violeta Parra Que se ha dicho ¿Qué diría el Santo Padre Que vive en Roma? Le están degollando A su paloma Le están degollando A su paloma Bueno Se le pide entonces Al ministro Que procure Y haga el esfuerzo De que el gobierno Converse con todos Los trabajadores Eso es lo que pidió Claramente El Partido Comunista Y destacó Que se espera Que esto Se le pueda plantear A la Presidenta Michelle Bachelet Porque eso Nos parece indispensable Que ella también Tenga una opinión Frente al pueblo Son tres semanas ya Que es algo que reclama Mucho la gente Son tres semanas ya La Presidenta No da la cara Ya dice No da la cara Y efectivamente Después que pasan Los bochones Todos estos problemas Todos esos encuentros Recién aparece La Presidenta Ya Yo no estoy hablando Contra la Presidenta Sino que Es un tema Que ya Es demasiado Pero es una forma De interpretar Lo que está pasando En donde Mal que mal Es la Presidenta De la República Y tendría que serse cargo De una situación Que ya Se prolonga por tres semanas Y con las consecuencias Que lleva Tener un paro De funcionarios públicos O sea Desde la basura Que anda dando vuelta Hasta Gente que no puede hacer Trámite en el registro civil O personas que Que corren riesgos vitales Por el tema De los turnos Lamentablemente Mal hecho Porque además Tiene problemas De personal Dentro de los hospitales O sea Es una situación Compleja en el país Es una situación Que lamentablemente Nos atañe a todos Porque es un problema De precisamente Los funcionarios públicos Podríamos decir Que los funcionarios públicos Transversalmente Tienen diferentes sueldos Ya Porque también me decían Ya pero es que Los funcionarios públicos También Hasta los ministros Y los senadores Y todos ellos También se incorporan Pero resulta claro Los senadores Los diputados Ellos no Ellos tienen dietas parlamentarias No tienen sueldos estatales Ojo Pero si Los carabineros Como dices tú Los profesores Los encargados Del registro civil Los funcionarios públicos Los funcionarios municipales Los caballeros Los encargados De horas públicas Las personas Que van a trabajar Actualmente Dentro de este Pequeño o grande O grande proceso Todos ellos Son trabajadores Que pertenecen al ministerio de educación También Tienen dependencia Al ministerio de educación Cultura Oye Bueno Para distensionar Un tanto Las cosas Perdón Y no todos Tienen sueldos millonarios Que eso iba No Eso está claro No todos Tienen sueldos millonarios Oye Ya Hay una cantidad Hasta una cantidad De dinero nomás Es el reajuste De ahí para arriba Nada Ya Me parece que son Los cuatro millones Entonces Claro La gente Que en el ministerio público De responsabilidad De grácter nacional Evidentemente Tiene el sueldo Bastante alto Pero No es para ellos Este reajuste Finalmente El partido comunista Este fin de semana Se reunió Y También se invitó No es cierto Al titular Del interior Quedó abierta La invitación Al ministro Mario Fernández Para que pudiese ir Y también Como la presidenta De decirle Saldrá del país No va a poder ir Pero no sería Un desagre Para nosotros Que no estuviera En el lugar Nos ha acompañado Muchas veces En muchos plenos Hay que señalar Que el pleno Del partido comunista Es una reunión De todos los dirigentes Del país Donde se fijan Las políticas A seguir Por el partido comunista A nivel nacional Se concuerda Se concuerda Se hace un itinerario No es cierto Se ve Qué es lo que Corresponde al periodo Y se lleva adelante No es cierto La política Nosotros estamos Porque los trabajadores No es cierto Reciban No es cierto Un reajuste Y yo creo Que eso se va a reafirmar Dentro del pleno También la posición Del partido comunista Antonio Nada que decir pues Seguimos esperando Seguimos peleando Por las causas justas Seguimos aquí A paso firme En el Calma Pueblo Porque Lo que nos dices tú Lo que nos dices tú Lo que nos dices Calma Pueblo Que aquí estoy yo Lo que nos dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma Pueblo Que aquí estoy yo Lo que nos dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tu playback Que esté doblando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio